10 falls, 2 by time in 92.67 seconds for Tiger. En pista, encontrando a Kershaw, el jinete francés Philippe Rossier, número 27 de orden de salida. Kershaw, el jinete francés Philippe Rossier, número 28 de orden de salida. Kershaw, el jinete francés Philippe Rossier, número 28 de orden de salida. Kershaw, el jinete francés Philippe Rossier, número 28 de orden de salida.